Al comienzo de la parashah de esta semana, la Torah relata que el pueblo judío debía donar cierta cantidad de materiales, oro, plata, cobre, pieles, etc., para la construcción del Mishkan, del tabernáculo, el templo movible que acompañó al pueblo judío por el desierto. Ahora bien, el lenguaje que utiliza la parashah es veiculitrumah, literalmente, tomen para mí una donación. Debería haber dicho, aparentemente, donen para mí, entreguen, veitnú, den una donación. ¿Por qué dice veiculí? Una de las explicaciones por las cuales dice lí, por qué tiene que ser para mí, dice Dios, tomen para mí, es porque en realidad debía ser entregado en nombre de Dios. Cuando uno donaba algo, debía donarlo para Dios, para la construcción de una casa para Dios, que ese era el templo en el desierto. Pero de vuelta, ¿por qué dice veiculitomen y no dice den para mí? Y la idea es la siguiente. Cuando una persona da sedaka, cuando una persona ayuda con su dinero a otra persona, lo que la persona está dando es de su propio esfuerzo. Lo que la persona ganó trabajando, la persona lo dona. Y podemos asumir que esa persona lo dona en aras de Dios para cumplir una mitzvah, para cumplir un precepto divino de ayudar a otro. Pero, ¿qué pasa cuando la persona toma ese dinero, recibe esa sedaka, recibe esa ayuda? La persona utiliza esa ayuda para sus necesidades básicas, para ayudar a su familia, para soportar a su familia, comprar las cosas necesarias, etc. Ahora bien, ¿dónde está la intención divina en esto que la persona está tomando el dinero? Nuestros sabios explican por qué es que hay pobres en el mundo. Dios estableció un sistema en el cual hay gente que tiene más dinero y gente que tiene menos dinero. Y la persona que tiene más dinero ayuda a la persona que tiene menos dinero para que exista el concepto de gesed, de bondad y ayuda en el mundo. Porque si no, sería algo totalmente circunscripto a Dios y el hombre no podría emular a Dios haciendo bondad en el mundo. El único que quería bondad sería Dios. Entonces, Dios estableció este sistema en donde los seres humanos se ayuden mutuamente. Como dije antes, la persona que ayuda, que da, podemos asumir que lo hace en aras de Dios. Pero la persona que recibe, tiene que hacerlo también en aras de Dios. Y esto es lo que la Torah nos está enseñando. Cuando dice, vehículo y truma, tomen para mí una donación, no está refiriéndose solamente a quienes dan esa donación que debe ser en aras de Dios. Está hablando principalmente de aquellos que toman esa donación, que deben saber que tienen que usar ese dinero y esa ayuda en aras de Dios, por un motivo divino, para cumplir mitzvot, y no, Dios libre y guarde, para el beneficio propio.